La presentadora de televisión abandonó muy molesta al set de televisión asegurando que no la dejan dar noticias por estar hablando tonteras. La reconocida presentadora de televisión, Cecia Mejía, protagonizó uno de los momentos más incómodos del noticiero HCH matutino. Y es que Cecia pretendía destacar una noticia que según ella era muy importante resaltar. Sin embargo, constantemente fue interrumpida por sus compañeros, quienes insistían en hablar de otros temas. En este sentido, la periodista originaria de Ciguatepec enfureció y de inmediato abandonó el set de televisión en vivo y sin decir ni una palabra. Tras cámaras fue interrogada sobre su acción, a lo que Cecia Mejía, aún evidentemente molesta, respondió sin pelos en la lengua. Porque estaban hablando en lugar de una noticia buena, entonces no me dejaban dar la noticia y después podían hablar el tema que quisieran, expresó la presentadora. Yo quería dar la noticia porque se fue como churro y no es churro. Una nota sumamente importante y no me dejaron darla por estar hablando tonteras. Cecia fue consultada si volvería al programa, a lo que respondió. Sí, voy a regresar, pero que se me baje la cólera. Cecia Mejía es una reconocida periodista y presentadora de televisión. Actualmente es una de las figuras más destacadas del canal HCH y es muy querida por sus televidentes. Cuenta con una larga experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en medios como Canal 11, TV Azteca y Noticieros hoy mismo.